Bueno, pues el día de hoy, mis babies decidieron que querían montar su caballito, el kilo. Aquí lo estamos enseñando al canijo. Y Lina, si te va a querer subir o no. Pues vente pues, Ian. ¿Dónde están? Apúrenle canijos. Ahí vienen en friega. ¿Y ustedes chivas qué traen? Ah, chivitza, ahí voy pues. ¿Cuántas chivitas están friegas y friegas? ¿Qué traen? Ah, déjenme de comer. Ya tragaron las cabronas a los canijos hace rato, pero... Pues vamos a dar otro pedacito bafalfa. ¿Qué quieren pues? ¿Eh? ¿Dragonas? Ahí vamos, ahí vamos. Véjense pues. Arrimense, hijas de Susana. Ahí va. A comerse ha dicho. Ahí está la chiquirrina. Panchita. Chuyita. ¿Y esta cómo se llama? Ah, Zenaida. Y Panchito. Para mi gente que no sabe mucho de caballos. Les voy a enseñar como se hacía un caballo. Ahorita voy a volar, guachen, eh. Aquí está la montura. El cincho de este lado. Se agarra. Se da sus vueltitas. Y ahora toca el freno. Este tiene su chiste, ¿cómo ponerlo? Para no dañarlos de la boca, de los cicos, como le quieran decir. Se agarra. La rienda primero. Siempre. Hay que ponerlo para arriba. De ladito. Y con cuidado. Puedo usar el dedillo. Y le abre poquito. Con cuidado. No lastimar el cuaco. Y en tracción. ¿Cómo está de fácil? La orejita. Acomodar las cadenas. Como las mujeres que están peinados. Bien peinaditos. El caballo es como una mujer. Cariño. Peinaditos. Bañaditos. Limpiecitos. ¿Cómo ven? Pero el Kilo es hombre. Es lo malo pues. ¿Verdad Kilo? Tú no eres mujer, hijo. Sorry. Como pueden ver. Ya estamos aquí en la arena. Listo para unas vueltitas. Cuaco. Vámonos Kilo. Sí quisiera que me hiciera caso a la baby doll. Así como tú, cabrón. Cuando le dijera una palabra. Oh. Y ahora que dio ya sus vueltecitos al cuaco. Otra apretadita más. Agarra. Paloncitos. Ya nomás asegura aquí. De volada. Apretadita. Y bajámonos recio. ¿Cómo ven? Ahí quedó el Kilo. El Blue Eyes le dicen a este cabrón. ¿Verdad, hijo? Bien mansito este Kilo, eh. Para los niños especial. Ya anda la Elina. Ahora sí fue la primerita que se montó al Kilo. Diles saludos. Y diles arriba y agua. Jalica. Agualita. ¿Cuál abuelita? Arriba ya, Jalica. Arriba ya, Jalica. Ok. Arriba Jalisco. Jalica, Jalica. Ay, tú me hablas árabe o chino. No sé qué hablas tú. Pero pues bueno. Arriba ya, Jalica, Jalisco. Vámonos recio.